Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del libro del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros de la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día favorable de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en una corona y su traje de luto en un perfume de fiesta, su batimiento en cánticos, los llamarán Robles del Justo, plantados para gloria del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como un novio que se pone la corona o una novia que se adorna con sus joyas. Al modo de María, el Espíritu del Señor también desciende sobre todos los hijos e hijas de Israel y Él vendrá a derramar sus dones y carismas, a ungirnos con el Espíritu Santo, para que podamos también, como lo hiciera la Virgen, nosotros ahora cumplir esta profecía de Isaías, ir a consolar los corazones desgarrados, ir de un modo preferencial a sostener a los hambrientos, a devolver la libertad a los que se sienten oprimidos, a vendar los corazones desgarrados, a ser instrumentos de misericordia, como lo fue y lo quiere seguir siendo la Virgen, que siempre es Madre de consuelo y de ternura, pero contando hoy día con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestras iniciativas de ternura. Que la Virgen Madre se prolongue en nuevos brazos de consuelo, en nuevos gestos de misericordia, a través de nuestras manos y de nuestros gestos. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.